Vengo a decirte amor de mis amores Que en un momento te dejaré de mal Que has decidido, dime la realidad Yo por tus besos me estoy muriendo Sin ti no puedo estar Ven, Chetita, no desprecies a tu amante No me niegues ese dulce mirar Ay, amorcito, hoy en vivo ya voy a llorar Dame un buen abrazo que yo enseguida te pido lo demás En esta noche sin luna y sin estrellas Vengo a entregarte mi amante corazón Bésame mucho, temblando de emoción Porque tú llenas toda mi vida de amor Ven, Chetita, no desprecies a tu amante No me niegues ese dulce mirar Ay, amorcito, por ti voy a llorar Dame un abrazo que yo enseguida te pido lo demás Dame un abrazo que yo enseguida te pido lo demás Ven, Chetita, no desprecies a tu amante ¡Gracias!